Procas Producciones Orquesta Internacional Esencia del Amor Y aquí está, ya llegó, ella es Talía, Talía Castillo Oh, qué bonito canta, qué bonito canta No soy un juguete, juguete de nadie Yo soy salteaguera de buenos sentimientos Si bailo, si río, si tomo con mis amigos Yo soy solterista para que sepas No soy un juguete, juguete de nadie Yo soy salteaguera de buenos sentimientos Si bailo, si río, si tomo con mis amigos Yo soy solterista para que sepas ¿Por qué me criticas? Porque tú me andas helando Si tú tienes otras para tus caprichitos Que creías que yo te iba a estar esperando Ya no quiero verte, no me des falta ¿Por qué me criticas? Porque tú me andas helando Si tú tienes otras para tus caprichitos Que creías que yo te iba a estar esperando Ya no quiero verte, no me des falta Yo no soy juguete, juguete de nadie Yo no soy juguete, juguete de nadie ¡Ay, chucha! ¡Ay, chucha! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! No soy un juguete, juguete de nadie Yo soy santiaguera de buenos sentimientos Si bailo, si río, si tomo con mis amigos Yo soy solterista, para que sepas No soy un juguete, juguete de nadie Yo soy santiaguera de buenos sentimientos Si bailo, si río, si tomo con mis amigos Yo soy solterista, para que sepas ¿Por qué me criticas? ¿Por qué tú me andas celando? Si tú tienes ojos parados, caprichitos ¿Ya creías que yo te iba a estar esperando? Ya no quiero verte, no me des falta ¿Por qué me criticas? ¿Por qué tú me andas celando? Si tú tienes ojos parados, caprichitos ¿Ya creías que yo te iba a estar esperando? Ya no quiero verte, no me des falta ¡Es tu inspiración! Maritza Gómez Alarcón Para la bordaduría Oro Kunín De Ronald y Hernán López Yo a ti te quería y a ti te amaba Pero eso a ti no te importaba Fuiste tan cobarde, tan poca cosa Ya no me intereses, no vales nada Yo a ti te quería y a ti te amaba Pero eso a ti no te importaba Fuiste tan cobarde, tan poca cosa Ya no me intereses, no vales nada Para el conjunto santiaguero más alegre Virgen de Fátima ¿Qué dirás? Jorge Pérez, Dina Guanaco Y Felicitas Soto Promotora de espectáculos Procars Talía, Talía Castillo Yo soy Rami Yo soy Rami